El Valle del Cauca cerró el 2018 con poco más de 560 mil hectáreas de áreas protegidas y en este comienzo de 2019 podemos contarles que se avanza en la declaratoria de una nueva área que sumaría 4.300 hectáreas más y que constituiría el nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado de Calamar en el municipio de Bolívar. El proceso que se adelanta para la declaratoria de la nueva área protegida en Bolívar se encuentra surtiendo su etapa final. Son alrededor de 4.300 nuevas hectáreas que harán parte del nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado de Calamar. El objeto de declarar esta área protegida de la microcuenca de Calamar surgió desde el esfuerzo o la iniciativa de las comunidades de Cerro Azul y San Isidro especialmente viendo los impactos generados ante el fenómeno del niño y todo el trabajo que vienen desarrollando ellos por recuperar la cuenca. A esta nueva área para la conservación se sumarán las 170.3 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado Huacas que comprende la zona de influencia y el espejo de agua del embalse Zarabrut. Es un gran logro en materia ambiental para este municipio que se ha caracterizado por su gran compromiso con la protección y conservación del medio ambiente. La CBC recogió esta iniciativa y en unión con el municipio y con la Organización de Base Comunitaria Ecofuturo empezamos a desarrollar y a presentar la propuesta a la corporación que definió unos recursos en este plan de acción para la declaratoria de esta área. La importancia de la declaratoria es gigantesca. Tenemos 25 predios de reservas naturales de la sociedad civil, equivalentes como a 1100, 1150 hectáreas. Como municipio tenemos 12 predios por artículo 111 que lo hemos comprado precisamente para la protección de fuentes hídricas que surten acueductos veleales y distritales y bueno, ahora se nos suma esta área de gran importancia. La declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Calamar es uno más de los grandes esfuerzos que ha hecho la corporación para la recuperación de esta cuenca que ha sido priorizada a nivel departamental. Una vez aprobada mediante resolución por parte de la CBC, se integrará el Comité de Comanejo y será entonces el momento de iniciar la gestión mancomunada y la implementación de programas direccionados a la protección de esta importante cuenca.